Cuevas de Batú Cuevas de Batú es una colina de piedra caliza que tiene una serie de cuevas con templos situadas en el distrito de Gombak a 13 kilómetros al norte de la ciudad de Kuala Lumpur en Malasia Toma su nombre del río Sungai Batú que fluye de una cercana colina Cuevas de Batú es también el nombre de una aldea cercana En el exterior destacan pequeños mangoseos hindúes y una gran estatua de color dorado de 30 metros de altura tanto el interior de la cueva como el exterior se pueden apreciar monos en estado libre La cueva es uno de los altruarios hindúes más populares fuera de la India y está dedicado a Murugan Es el punto focal de un festival hindú de Taipusán en Malasia El festival de las luces Odiwari Es un festival hindú que dura 5 días que se celebra en el mes de Katika El calendario gregariano cae entre octubre a mediados de noviembre Festividades similares son celebradas por los miembros de varias religiones en la India Durante el Divali celebrado una vez al año la gente estrena ropa ropa nueva comparte dulces y explotan petardos y fuegos artificiales Es la entrada del año nuevo hindú y una de las noches más significativas y alegres del año La divinidad que preside esta festividad es Blasmi Consorte del dios Vishnu Ella es quien otorga prosperidad y la riqueza Por eso es especialmente importante para la casa de los comerciales También el dios Ganesha es especialmente dado ese día y la diosa Kali Las fiestas pueden durar 4 o 5 días Y conmemora la muerte del memorio Narakasura a manos de Krishna y la liberación de 16.000 doncellas que se tenían prisioneras Celebra también el regreso de la ciudad del príncipe Rama tras su victorio sobre Ravana, rey de los demonios Según la leyenda, los habitantes de la ciudad llenaron las murallas y los tejados con lámparas para que Rama pudiera encontrar fácilmente el camino De ahí comenzó la tradición de encender multitud de luces durante la noche Las casas se limpian de forma especial Y se adornan con motivos y lámparas de aceite o velas que se entienden a atardecer Es usual celebrar una comida compuesta de sabrosos platos y dulces Hacer regalos a personas cercanas y familiares Hay fuegos artificiales Y es un momento para renovar los libros de cuenta Hacer limpieza general Reemplazar en seres del hogar Pintar y decorar para el año entrante Es tradición que la diosa favorecerá de forma especial A quienes se reconcilien con sus enemigos En las casas se instalan altares En un lugar preferente donde esté presente una imagen del asmi A la que se ofrecen flores, incienso y monedas Mientras que se repite el mantra A la señora gran fortuna le doy referencias Al anochecer se abren todas las ventanas y puertas de las casas Y en cada una de ellas se realiza el ofrecimiento de luz Con una ampara de aceite o una vela Repitiendo el citado mantra Para el asmi Para siempre Y sobre todo en el resto del año También se lanzan barcos de papel O lamparillas encendidas De los ríos sagrados Cuanto más lejos vayan Mayor será la felicidad En el año venidero Y se elaboran unos diseños Llamados manora Que son unos dibujos Hechos en las paredes Que se adornan durante el festival A la salida del sol Es ritual Lavarse la cabeza Lo que tiene el mismo mérito Que bañarse en el sagrado río Ganges El simbolismo de la fiesta Consiste en la necesidad Del hombre De avanzar hacia la luz De la verdad Desde la insolencia Y la infelicidad Es decir Obtener La victoria del Dharma La virtud Sobre la falta de virtud Solucido 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 Gracias.